Cuando el semáforo cambia a rojo, creo que se abre un mundo de posibilidades. Comienza el show y comienza el arte callejero y comienza el circo, se traslada desde las carpas a la calle. Uno siempre tiene que estar bien, de buena energía, con buen ánimo. No, la gente se asombra, como que, uy, me va a caer y... Hay un valor significativo en todo lo que se reúne, las sonrisas, las miradas, las palabras. Sacarle una sonrisa a las personas. Al final del día lo que más cuenta es la satisfacción de que puedes sacarle sonrisas a alguien al final del día. Y que me paguen. Que los aplausos valen un montón, pero no puedo pagar el arriendo, son aplausos. Nadie como City TV conoce la ciudad. No, no puedo pagar el arriendo. ¡Gracias! Gracias.